Muy buenos días, ya estamos de regreso en la segunda emisión de su noticiero de la comunidad de veinticuatro horas. Les saludamos este lunes, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Nosotros amanecemos muy felices de recibirlos en nuestra nueva casa, nos estamos renovando para informarles de la mejor manera. ¿Qué tal Marisabel? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrea, amigos, un feliz inicio de semana para todos. Nos da muchísimo gusto saludarlos desde esta nuestra nueva casa, sin duda, ha sido un trabajo arduo, un trabajo titánico, así que queremos agradecer a todo nuestro equipo técnico que no ha dormido para que hoy sea posible estar aquí y también pues ya más adelante vamos a inaugurar nuevo estudio, este es un set provisional, así que bueno, pronto estaremos también estrenando un nuevo estudio, por lo que estamos muy felices y estamos muy emocionados de recibirlos hoy en esta nueva casa, agradecerles también a todos ustedes por su confianza y por su sintonía mañana a mañana. Habrá muchas sorpresas, así que por favor siempre manténgase en la sintonía de veinticuatro horas. Y otra buena noticia, Marisabel, te cuento, es que el día de hoy arranca la vacunación de niños y adolescentes, es decir, desde los doce hasta los quince años, para lo cual se han organizado algunas brigadas de salud que acudirán a diferentes instituciones educativas. También es importante recordarles que a partir de hoy se comienza a atender y se comienza la vacunación en los diferentes centros de salud. En la capital están ya funcionando ochenta y siete centros de salud, así que ustedes estén muy pendientes, es importante que ustedes ingresen a la página del ministerio para averiguar ya efectivamente cuáles son estos centros de salud y puedan acudir. Y también a propósito que mencionabas de esta buena noticia, sin duda que comienza ya la inoculación para los niños y adolescentes, ya más adelante vamos a tener un informe con nuestra compañera Fernanda Ceballos desde el colegio veinticuatro de mayo. Pero ahora queremos saludar con Juan Miguel Rodríguez para conocer las novedades que nos tiene para el día de hoy. Juan Miguel, te damos el paso, un buen inicio de semana para ti también. ¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Buen inicio de semana para ustedes también y los que nos ven detrás de sus pantallas a esta hora de la mañana. Me informo que yo estoy en la avenida Autopista General Rumiñahui acudiendo a la denuncia de los vecinos que viven en el sector porque ellos denuncian que antes el Consejo Provincial no les cobraba por usar el peaje del Autopista General Rumiñahui y ahora ya no están exonerados sino que solo les quieren cobrar el cincuenta por ciento. Los que ellos no están de acuerdo porque dicen que pagan por un servicio que no ven mayor obra. Entonces más adelante nosotros vamos a estar con los vecinos para contarles todos los detalles para esta hora de la mañana siendo siete y cuarenta y uno podemos ver una gran congestión vehicular en esta autopista en el sentido Valle Quito. Así que si usted está viendo Teleamazon a esta hora de la mañana tome todas las precauciones del caso porque hay gran congestión vehicular. Esta es la información que nosotros tenemos. Regresamos con ustedes estudios y más adelante nos volvemos a conectar. Muy buenos días compañeras. Por supuesto que sí. También gracias a ti por esas recomendaciones. En breve volveremos con nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez para que nos comente estas novedades. Comenzamos aquí. Así así les vamos a contar que cuatro muertes violentas se registraron este domingo en Guayaquil en menos de diez horas. Esto pese a los operativos policiales que se desplegaron en los puntos más violentos de la ciudad. Este domingo se registraron nuevos hechos violentos en Guayaquil en la isla trinitaria sur de la ciudad. Sujetos que llegaron en un bus dispararon en reiteradas ocasiones contra ciudadanos que estaban libando en los exteriores de un domicilio mientras había una fiesta. Sería un crimen de carácter selectivo. Tenemos un numérico de cinco heridos, una persona de sexo femenino y cuatro varones. Que fueron trasladados a casas de salud. Sin embargo, durante el trayecto, varios fallecieron. Hay dos personas que fallecen y luego hay una tercera persona que fallece en el hospital del Guasmo. De los tres fallecidos, una persona tiene antecedentes delictivos detenido en el año dos mil doce por tenencia ilegal de armas de fuego. Hasta el sitio llegaron unidades de policía en donde se recabaron varios indicios balísticos. Se contó cuarenta y tres indicios balísticos. Hasta el cierre de este reportaje no se había dado con los responsables que lograron huir. Luis Alfredo Zúñiga, veinticuatro horas. Mediante el operativo avalancha la jefatura antinarcóticos de Chimborazo logró la aprehensión de cinco personas por tráfico de drogas y evitó también la comercialización de novecientas cuarenta dosis de cocaína. Diante trabajo de inteligencia de la policía judicial y fiscalía permitió el allanamiento de esta vivienda. Cinco personas fueron detenidas porque presuntamente se dedicaban al expendio de estupefacientes. Tres de ellos de nacionalidad ecuatoriana y dos de nacionalidad venezolana. Habitaban en el segundo piso y ahí varias evidencias se lograron encontrar. Setenta gramos de cocaína, cinco celulares, tres balanzas electrónicas, un arma de fuego de fabricación italiana calibre nueve milímetros y dinero. Según la información recabada la banda se dedicaba a delinquir y no se descarta que puedan ser de aquellas que operan a nivel nacional. Serían parte de una organización que en este momento se encuentra manejando lo que son las sustancias categoradas sujetas a fiscalización. No es la primera vez que son detenidos, ya registran antecedentes policiales. Tenencia sustancias sujetas a fiscalización y también tenencia o porte ilegal de armas de fuego. Coradores del lugar desconocían lo que sucedía con sus vecinos, se alertaron al ver que salían esposados. Estamos enfocados en contrarrestar el fenómeno como tal y combatir a las estructuras delincuenciales dedicadas al expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. En Río Bamba, Mercedes Chávez, 24 horas. La policía ejecutó un operativo en Quito frente a las continuas denuncias de asaltos cometidos por motorizados. Se han identificado varios casos de delincuentes que usan como fachada llevar comida a domicilio. La noche del viernes y madrugada del sábado se ejecutó en Quito un operativo denominado enjambre. En las últimas semanas se ha reportado un alarmante aumento de asaltos cometidos por motorizados en toda la ciudad. Que bajo esa fachada que están llevando comida o que están transportando comida hacia los domicilios ven a una persona que está transitando o algún vehículo y están cometiendo ese delito de lo que es el robo de accesorios y el asalto a mano armada. La acción policial se llevó a cabo en áreas identificadas como más peligrosas para la ciudadanía. En el norte de Quito uno de los controles fue en el sector de cárcel en bajo. Moradores corroboraron que los casos de inseguridad han aumentado. Mi barrio está muy peligroso. Las motos al de menos no se sabe. Aquí a una cuadra le robaron a un vecino. Al final de este parque de aquí, ahí donde se, ahí se pasan todas las motos, siempre roban, es una parte bastante peligrosa. Los uniformados realizaron un exhaustivo control de las motos y de las personas que iban a bordo. Hacemos un registro a la persona, pedimos los documentos, verificamos el número de motor, el número de chasis, luego de esto verificamos con nuestro sistema SIMN móvil para ver si esa persona tiene algún tipo de antecedentes, hacemos un registro en el caso de las motocicletas que a veces están llevando productos de alimentos. Este operativo enjambre continuará ejecutándose los próximos fines de semana. Alberto Luna, veinticuatro horas. Los militares salen a las calles de la capital para ejecutar operativos que ayuden a frenar la delincuencia y la inseguridad. A través de puestos móviles y fijos, se requisa a los ciudadanos que se movilizan a pie y en vehículos particulares en puntos considerados como zonas rojas. Como parte de las estrategias que ejecutan las autoridades para disminuir los niveles de inseguridad y delincuencia, los militares patrullan barrios populares y zonas comerciales del sur de Quito. En esta última operación, los uniformados se dividieron en controles fijos y móviles. Este sector de el mercado mayorista es una zona de interés comercial y económico, por lo que existen ciertos asuntos relacionados con delincuencia que tienen que ver directamente con armas. Los comandos detienen uno a uno a los vehículos particulares y motocicletas que transitan por estas zonas. La idea es que el control de armas ayude a reducir los crímenes y asaltos que se registran en el país. El día de hoy tenemos 12 equipos que se encuentran distribuidos en estas zonas. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, los uniformados no encontraron ni armas ni drogas en los vehículos requisados. Parece muy bien para evitar la delincuencia que está terrible aquí en el Ecuador. Está muy bien los operativos que están realizando. Esto está permanente, es una excelente cosa por la inseguridad que existe en el país. Los militares pertenecen a la brigada de infantería número 13 Pichincha y también controlan el porte de municiones y explosivos. Nosotros ejecutamos operativos para el control de armas, municiones y explosivos de acuerdo a la ley que es nuestra competencia. Muy bien porque así podemos controlar que no circulen armas o drogas. Los controles en los diferentes cantones de la provincia de Pichincha serán permanentes a fin de precautelar la seguridad y bienestar de la ciudadanía. Helen Quiñones, 24 horas. El cadáver de un hombre fue encontrado en la laguna del parque La Carolina. Se presume que habría caído al agua, no pudo salir y murió ahogado. Una persona acudió a la UPC de La Carolina para informar que un cadáver estaba flotando en la laguna del parque. Ocurrió la tarde del sábado. Se ha realizado trabajo en conjunto a espera de DML, de medicina legal que ha hecho el levantamiento del cuerpo y se ha procedido a la extracción para entregarlo a Policía Nacional. Tras retirar el cuerpo del agua se obtuvo información sobre las características del fallecido. Se trata de un ciudadano de sexo masculino, aproximadamente entre 25 y 30 años de edad. Es un afrodescendiente, es un ciudadano que era indigente, que transitaba muchísimo por aquí, por este sector. La policía no pudo informar sobre su identidad debido a que no se encontraron documentos. Los primeros indicios además apuntan a que no fue una muerte violenta. Lo mejor presumimos de que cayó aquí a la laguna y no pudo salir. Aparentemente, luego de la investigación que realiza la Policía Nacional, no se puede observar demostraciones de violencia. Una compañera misma le ve que el mismo se ha cogido lanzado, quién sabe estaba en unos defectos de la droga. El cadáver fue trasladado a la morgue para las respectivas investigaciones. La autopsia determinará las causas de esta muerte. Alberto Luna, 24 horas. En Ecuador, el suicidio es la primera causa de muerte en adolescentes, por lo que las autoridades lo califican como un problema de salud pública. A nivel mundial, el suicidio es la cuarta causa de muerte de los jóvenes. A pesar de que Ecuador está debajo del promedio de América Latina, el suicidio es considerado un problema de salud pública. Así lo señaló el viceministro de salud, José Ruález, en el evento virtual del Día Mundial de Prevención del Suicidio. Cada año se suicidan cerca de 700 mil personas en el mundo. En nuestra región, 7 de cada 10 suicidios ocurren en hombres, es decir, es tres veces superior al suicidio en las mujeres. El año pasado se registraron 1,071 suicidios en Ecuador, 852 fueron hombres y 219 mujeres. Por eso, uno de los objetivos del actual gobierno es fortalecer los servicios de salud mental. Identificar de manera oportuna, vigilar los lugares, las parroquias, las ciudades, los comportamientos, los grupos poblacionales donde se identifique mayor riesgo. Según el representante de la Organización Panamericana y la Organización Mundial de Salud en Ecuador, los casos de suicidio aumentaron en la pandemia. Donde además de contar un terrible saldo de muertes, más de cuatro millones de muertes a nivel de todo el mundo, un impacto muy, muy significativo en la salud mental de toda la población. Y una de las principales causas es que el suicidio se mantiene en Ecuador como un tema tabú. La invisibilización que tiene y esto muy vinculado al tema de estigma. En términos generales, los trastornos de salud mental. Por eso el ministerio trabajará junto a universidades, municipios y organizaciones no gubernamentales para desarrollar jornadas de capacitación para la identificación temprana de intentos de suicidio. Además, el ministerio presentó este viernes el manual de cuidadores comunitarios para la prevención de esta problemática. En un incendio estructural se registró en el sector de Carcelén, en el norte de Quito, la noche de este domingo. El cuerpo de bomberos atendió la emergencia que se registró en una bodega de almacenamiento en una empresa ubicada en la Diego de Vázquez y Alejandro Ponce. Tras varias horas de trabajo, el incendio fue finalmente controlado cerca de la medianoche. Este es un producto que se utiliza en empresas petroleras, es un lubricante encapsulado y pasado los treinta y cinco grados de temperatura ya empieza a autocombustionarse este producto. Obviamente, como ustedes pueden ver, tenemos dos incendios en dos alas, tanto en la ala oriente como en la occidente, y nosotros estamos controlando ya este de este sector el incendio, pero el combate ha sido bastante difícil. No, no hay personas heridas, estamos sesenta bomberos, veintidós unidades trabajando hasta que se concluye el incendio. Ya estamos de regreso para contarles que este fin de semana el plan de vacunación tuvo una pausa debido a que los vacunatorios, como sabemos, fueron trasladados a centros de salud. Sin embargo, se mantendrán algunos puntos. Además, este lunes, trece de septiembre, iniciará ya la vacunación a jóvenes de entre doce y quince años. Este sábado y domingo, el plan de vacunación tuvo una pausa. Esto se debe a que inició el traslado de los puntos de inoculación a los centros de salud. Y a pesar de estos cambios, en Quito se mantendrán como puntos de vacunación el Centro de Convenciones Bicentenario y el Instituto Superior Consejo Provincial de Pichincha. En un principio, estos serían los puntos fijos, sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud piden a la población estar pendiente de las actualizaciones que publiquen cada coordinación zonal, ya que dependiendo de la demanda, estos puntos pueden cambiar. Según el epidemiólogo Daniel Simancas, esto ayudará a estar más cerca de la comunidad y llegar a quienes aún no han obtenido la primera dosis. Son los subcentros, las unidades operativas del primer nivel de atención del Sistema Nacional de Salud, las que entienden, las que comprenden, las que conocen las viviendas, conocen la población. Además, este lunes iniciará la vacunación a jóvenes mayores de 12 años. En un evento que tuvo lugar en la capital este viernes, el presidente Guillermo Lazo afirmó que el país cuenta con una suficiente reserva de vacunas. Tenemos más de cuatro millones y medio de vacunas en stock y hasta finales de septiembre nos llegará un millón y medio más, con lo cual tendremos seis millones de dosis. Por lo que también se desarrollarán brigadas móviles para que acudan a las instituciones educativas. Ahora la nueva meta del gobierno es inocular al ochenta y cinco por ciento de la población hasta finales del año. Según Simancas, hasta que no se llegue a este porcentaje no se puede hablar de una inmunización colectiva. Pero por sobre todo hay que garantizar que se coloquen las dos dosis al ochenta y cinco o el noventa por ciento de la población ecuatoriana antes de pensar realmente en inmunizar masivamente con una tercera dosis. En esta cuarta fase del plan de vacunación, el objetivo es lograr una reactivación económica y también educativa. En Quito, Nathalie Jiménez, veinticuatro horas. Bares y discotecas de la ciudad capital reabrieron sus puertas una vez obtenido ya su permiso por parte del municipio. Entre los requisitos tenían que presentar el carnet de vacunación y también el aforo es limitado. La concurrencia de visitantes aumentó en el sector de la Mariscal en el primer fin de semana de reapertura de bares y discotecas. Noventa y nueve establecimientos recibieron la autorización en Quito para volver a atender clientes tras dieciocho meses de inactividad. Uno de ellos, el Buga Club, situado en plena zona rosa. Para poder el cliente poder ingresar necesita su cédula de identidad, el carnet de vacunas con las dos dosis. Tenemos un aforo del 30% y es lo que respetamos. En el interior de la discoteca se evidenciaron zonas marcadas para cada grupo y así evitar aglomeraciones. Otro requisito es el uso de vasos biodegradables y de colores. Cada cliente puede permanecer máximo dos horas en el lugar. No nos dejan sacarnos las mascarillas, nos toman la temperatura, nos desinfectan. Me gusta la seguridad de aquí porque nadie está unido. Cada uno tiene su propia mesa. Varios jóvenes tuvieron que esperar su turno para entrar. Con la reapertura de algunos bares y discotecas, el ambiente de fiesta, color y movimiento retorna a la Plaza Foch. Este sitio conocido tradicionalmente como punto de encuentro en el sector de la Mariscal. Los artistas urbanos también aprovecharon el aumento de visitantes en la Plaza Foch. Es muy, muy importante para nosotros que se reactiven, bueno, los bares, eventos y ese tipo de cosas porque en realidad nosotros vivimos, bueno, del público, del aplauso de la gente, de que la gente nos apoye y todo eso. Los horarios de atención permitidos son de lunes a jueves de 16 a 23 horas, mientras que viernes, sábados y feriados de 16 a 24 horas. Policías patrullaron la zona para dar mayor seguridad. Alberto Luna, 24 horas. Y el Consejo Cantonal de Cuenca en sesión extraordinaria decidió flexibilizar las medidas de restricción vehicular y también la atención en restaurantes y autorizar además la apertura de bares y discotecas a partir del sábado. Lo que busca o lo que se busca es reactivar la economía de estos sectores ligados al turismo. Desde este sábado 11 de septiembre las medidas de restricción vehicular y horarios de atención se flexibilizaron. De esta manera la circulación vehicular que antes se restringía desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana, ahora los conductores podrán transitar hasta las 2 de la mañana. Todavía esto no ha pasado, tenemos que seguirnos cuidando, sin embargo, esta oportunidad que se da para flexibilizar las medidas no es para realmente hacer de esto una situación como si no pasara nada. Es para reactivar la economía, es para tener nuevos espacios de encuentro, es para recuperar esa posibilidad de encontrarnos con familiares, con amigos, de tener esa interrelación que es tan importante, pero de ninguna manera esta posibilidad que se abre es para descuidar y relajar básicamente lo que son los protocolos de bioseguridad. Respecto a los restaurantes, si antes atendían hasta las 23 horas con 59, a partir de este sábado 11 podrán operar por dos horas más. Esto según el Consejo Cantonal va ligado a la apertura de bares, discotecas y prostíbulos con un aforo del 50%. Es el compromiso del sector privado el tema de la vacunación completa para el ingreso a bares y discotecas realmente dentro de los protocolos ese es realmente el compromiso de nuestro sector. También se amplía el aforo del 50 al 75% en lugares de concentración masiva como cines, teatros, iglesias, casas comunales o sitios turísticos. De igual manera se permitirá la realización de eventos masivos en espacios públicos con un aforo del 70%, pero únicamente cuando se tenga la autorización del COE. Año y medio, bares y discotecas no han podido funcionar y pienso que en días posteriores con este plan piloto que vamos a liberar nos va a permitir reactivarnos de manera responsable con los venidos asientos. La flexibilización de las medidas se da gracias al alto nivel de población vacunada en el Azuay que según datos del Ministerio de Salud Pública es en el orden del 78.5% ya con las dos dosis. En Cuenca, Iván Rodríguez 24 horas. Como ya les habíamos informado hoy inicia la vacunación para adolescentes entre 12 a 15 años. Vamos en estos momentos con nuestra compañera Fernanda Ceballos quien se encuentra en el colegio 24 de mayo para que nos cuente cómo se realiza este proceso. Fer, buenos días. André, amigos televidentes pues como estaba previsto inició a las 7 y 30 y hay una larga fila en los exteriores de esta unidad educativa ubicada en el norte de la capital. Vemos que en esta aula ya están estudiantes que se preparan para recibir la primera dosis de Pfizer y para contarnos más sobre este proceso está con nosotros la Ministra de Salud. Son 10 unidades educativas en la capital que se alistan para recibir la primera dosis. Así es, buenos días con todos ustedes como medios de comunicación como siempre agradeciéndoles por cubrir estos eventos importantes que permiten a la ciudadanía ver que ya estamos cumpliendo con nuestra fase de vacunación en adolescentes de 12 a 15 años. Hemos habilitado más de 89 puntos de vacunación en la zona 9 para que los chicos puedan recibir sus vacunas y estén protegidos así como sus familias. ¿Será una dosis de Pfizer y se va a recomendar una siguiente dosis? Bueno, nosotros hemos acordado en el Ministerio luego de la evidencia científica que vamos a colocar una dosis de Pfizer y en seis meses un refuerzo. Sin embargo, si es que los padres de familia deciden que quieren cubrir a sus hijos con el esquema de vacunación normal lo pueden recibir a las 28 días que no habría ningún problema tenemos las dosis suficientes como para poder protegerles. ¿Cómo se va a llevar el proceso de vacunación para los estudiantes que aún mantienen clases virtuales? Los padres de familia las familias de los niños los pueden llevar a los centros de salud del Ministerio de Salud Pública tenemos más de mil quinientos centros ya habilitados con las dosis suficientes para poder cubrir no solamente a la población entre 12 a 15 años sino a todas esas personas que todavía no han recibido su primera dosis o que por diferentes razones todavía no han recibido su segunda dosis entonces pueden ir a los centros de salud ubicados a nivel nacional para que puedan recibir sus vacunas ¿Cuántas dosis se van a colocar en cada institución educativa por día? Bueno, depende de cada institución educativa en el día de hoy aquí en el colegio veinticuatro de mayo se van a vacunar a dos mil niños Listo, muchísimas gracias y escuchamos a la ministra de salud también vamos a intentar conversar con algunos de los adolescentes que hoy han acudido aquí al colegio veinticuatro de mayo para que nos cuente bueno, cómo te sientes al poder recibir ya la vacuna Muy bien Bien, ya puedes regresar a clases presencial Sí Listo, vamos a conversar acá contigo Cuéntanos ¿Ya estás feliz de poder recibir la vacuna? Sí, estoy muy feliz para poder recibir la vacuna y estar con mis amigos y estar en clases ¿Cómo fue estar en clases virtuales durante tanto tiempo sin poder salir? Fue muy fuerte y no me sentía tan cómodo y no aprendía mucho, digamos ¿Por qué no aprendías mucho? Porque, o sea las clases eran muy rápidas y como yo quería estar presencial para que me toque hablar y esas cosas Eso Listo Muchísimas gracias ¿Alguien más por aquí quiere contarnos un poquito? Vamos por este lado ¿Cuál es tu nombre? Maite ¿Te tocó madrogar para ponerte la vacuna? Sí ¿Cómo te sientes? Muy bien porque me voy a poner la vacuna y ya puedo estar puedo socializar y así porque antes solo daban una hora o algo así y no se aprendía casi nada Ok Perfecto Muchísimas gracias y escuchamos compañeras, amigos televidentes en esta unidad educativa se colocarán hoy día lunes dos mil dosis es importante mencionar que están habilitados los puntos de vacunación para las personas mayores a quince años que todavía no se han colocado se está colocando Pfizer y también CanSino con esta información regresamos a Estudios Buenos días Muy buenos días Fer Muchísimas gracias por la información qué buena noticia que los jóvenes los más pequeños pues puedan recibir esta vacuna ojo de doce a quince años pueden recibir esta vacuna los están visitando en las instituciones educativas para que de esta manera empiecen ya a reactivarse ¿no? Y esto sobre todo porque muchos padres Andrea estaban esperando que ya comience la vacunación en este rango de edad para mandar a sus hijos a clases ya que por el temor obviamente del coronavirus del contagio todavía tenían pues a los estudiantes a muchos de ellos en casa con las clases virtuales y esperamos que con esto pues de a poco se puedan reactivar mayormente las clases presenciales en el país Seguro que sí Ahora vamos a continuar con más noticias Les contamos a continuación que pese a que el viernes inició ya el abastecimiento en los hospitales públicos ofrecido por el Ministerio de Salud aún hay quejas por la falta de medicinas e insumos Tras los reclamos por meses de pacientes por escasez en los hospitales de medicinas e insumos este viernes inició el abastecimiento ofrecido por el Ministerio de Salud a hospitales públicos del país En el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil que apenas tenía un 10% de abastecimiento llegaron insumos y medicinas necesarias para diálisis y tratamientos a pacientes oncológicos Los oncológicos son las primeras terapéuticas que están llegando en este momento están los antiinflamatorios están los anti hipertensivos están los antiinfecciosos soluciones salinas catéteres circuitos electrodos Sin embargo los pacientes piden que esto esté disponible en el hospital pronto pues este sábado aún hubo muchos que tuvieron que salir con recetas en mano a buscar en farmacias externas para poder tratarse No está todo adentro todavía todavía faltan insumos de llegar quiringa catete mire todo lo que estoy comprando ahorita Eso le pidieron en este momento Sí y no tengo Yo gasto de 60 40 hasta 90 en la farmacia Desde el Ministerio de Salud han indicado que el abastecimiento será progresivo Por ejemplo aquí en el hospital del niño Francisco de Casa Bustamante aún no llegaba el cargamento con las medicinas por lo que los reclamos de los pacientes continuaban Los dipinos los hartan así cosas así Eso no se encuentra No, eso no catete a veces sueros 43 millones de dólares invertirá en este abastecimiento las casas de salud públicas Lo que la ciudadanía espera es que se acelere el proceso porque contar con el tratamiento necesario es urgente y aún no sienten la mejoría Luis Alfredo Zúñiga 24 horas Y en otras noticias desde este domingo rige un nuevo aumento en el precio de los combustibles que es el precio de la gasolina extra y eco país se incrementó en 11 centavos mientras que el diésel subió 5 centavos Nelson Osorio salió a trabajar este domingo en su taxi Al momento de cargar el tanque de gasolina se encontró con que el precio de los combustibles registra un nuevo incremento Nos afecta mucho porque todos los meses sube, sube la gasolina y el trabajo que está flojo entonces trabajamos prácticamente solo para la gasolina ahora Explica que hace 6 meses su vehículo se llenaba con 15 dólares de gasolina extra pero ahora tiene que pagar el doble Hoy tenemos que llenar con 30 con 40 dólares entonces es imposible ahorita Este alza en los precios de los combustibles no solo afecta a los transportistas sino también a quienes se movilizan en su carro Ya no uso mucho el carro tengo que coger transporte público ahora no coger otros transportes como Uber así porque me sale más económico coger un taxi o un Uber que pagar el combustible Este domingo 12 de septiembre se actualizaron los valores en las gasolineras a escala nacional La Extra y la Ecopaís se comercializan en 2 dólares con 39 centavos el galón registran un incremento de 11 centavos en tanto en tanto la gasolina diésel aumenta un dólar con 65 centavos es decir un alza de 5 centavos en cuanto a la gasolina super su precio referencial es de 3 dólares con 34 centavos el galón estos precios regirán hasta el próximo 12 de octubre el costo de los combustibles se fija cada mes según el sistema de bandas que se basa en los valores internacionales del petróleo Alberto Luna 24 horas vamos con otro tema la presidenta del consejo de la judicatura asegura que la justicia está en deuda con el país en temas de violencia esta institución se encuentra trabajando para que las víctimas se sientan respaldadas el femicidio es uno de los problemas que se agravó con la pandemia según datos del instituto nacional de estadísticas y censos 65 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia ya sea física sexual o psicológica este dato fue presentado por la presidenta del consejo de la judicatura luego de que compareciera ante la comisión especializada de protección integral a niños y adolescentes agosto de 2014 a agosto de 2021 registramos 499 femicidios y 710 muertes violentas en ese mismo periodo la presidenta agregó que desde agosto de 2014 hasta agosto del presente año han ingresado más de 350 mil causas por temas de violencia y muy pocas han sido resueltas y solicitamos de manera muy encarecida a los operadores de justicia a sensibilizarnos frente a estos temas de violencia dijo que este es un pendiente que tienen los operadores de justicia de crear conciencia de la importancia de dar una sentencia cuanto antes en materia de violencia durante la pandemia las cifras de violencia intrafamiliar aumentaron considerablemente ya que las víctimas pasaron confinadas con los agresores el tema de violencia intrafamiliar es un tema muy complicado tenemos una frecuencia diaria de 327 llamadas que son emergencias no es decir hoy una mujer llamará a cualquier nivel nacional o llamarán 317 mujeres y si bien algunas mujeres no denunciaron debido al confinamiento otras no lo hicieron por falta de confianza en la justicia nosotros tenemos alrededor de 54 operadores de justicia sancionados por casos de violencia contra la mujer uno de ellos por ejemplo un caso de revictimización durante una audiencia un juez fue destituido de su cargo y son muchos los casos también de fiscales que no han tenido un proceder adecuado en casos de violencia la presidenta del consejo de la judicatura dijo que están trabajando para que las mujeres sientan que tienen realmente un respaldo de la justicia en Quito Natalie Jiménez 24 horas gracias por continuar con nosotros seguimos con más noticias moradores de los barrios aledaños al puente 3 en el valle de los chillos realizan un plantón para pedir el retiro de dos peajes que la prefectura de Pichincha instaló en agosto del año pasado en medio de la pandemia en el lugar se encuentra Juan Miguel Rodríguez para contarnos más detalles Juan Miguel buenos días adelante ¿Qué tal compañeras amigos televidentes? Muy buenos días nosotros nos encontramos en la autopista general Rumiñahu y esto en el valle de los chillos para contarles las quejas de los vecinos de este sector ellos piden que se quite los peajes que han puesto aquí como bien lo decían ustedes en el intro desde agosto del año pasado en medio de la pandemia y además también quiero hacer una aclaración porque yo en el saludo comentaba que los moradores de este sector estaban 100% exonerados de los peajes pero esto no es verdad porque ayer que yo me comunicaba con la persona que hizo la denuncia a nuestro canal previamente me contaba eso pero yo llegué acá y me encontré otra realidad y es que quiere la prefectura llegar a un acuerdo para cobrarle solo el 50% de la exoneración hoy nos acompaña uno de los moradores del sector para contarles cuál es la problemática de esto que es lo que ustedes piden gracias a la tele amazonas soy Rubén Suárez morador desde hace 40 años en todo este sector siempre la problemática nuestra es que ya estamos hartos y cansados de este peaje ilegal que está que está en zona urbana en la zona Manuela Sáenz el día viernes la señora perfecta en una grabación que tenemos supo manifestar y decir que ella se cuidaba a las espaldas porque no tenía competencia en una zona urbana y que la y que el y que la Contraloría le podía de alguna manera glosar o hacerle algún llamado de atención porque es competencia de la Contraloría llegar a ese entonces en definitiva señores ¿cuál es la ilegalidad acá? la ilegalidad vuelvo a repetir es que no tenemos por qué pagar un peaje legal no estamos aceptando ninguna dádiva de ninguna naturaleza ni cincuenta porcientos ni 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 exoneraciones ni nada por lo que queremos libre circulación como dice la Constitución perfecto me queda muy claro muchísimas gracias por acá también vamos a comenzar con otro morador que nos va a contar bueno cuáles son las problemáticas que tienen a la hora del cobro del peaje bueno para hacerle por el tiempo para ser conciso mire están estos dos gallineros acá el consejo provincial dice que salimos y damos la vuelta y no nos cobran nada resulta que en el caso específico de aquí de nuestro vecino él tiene que salir él tiene que salir al médico todos los días hacerse chequear sus familiares cogen taxi y antes pagaba el señor cuatro cuatro dólares cincuenta ahora el taxi le cobra seis dólares porque el taxi tiene que subir por el gallinero por este póstico abusivo porque él se pasa y listo y él se va a la ciudad se va al trébol entonces esa es la afectación que está teniendo si esto no les duele si este cuadro no les duele no les va a doler nada tenemos la razón la constitución nos están parando esta zona urbana señores eso es para salir de las casas ahora tenemos que pedir permiso a las autoridades perfecto ya escucharon ustedes a los vecinos compañeras amigos televidentes saben que acá también estuvo parte del equipo de comunicación de la prefectura de Pichincha y nos dijeron que también quería tener su versión nosotros los invitamos a que ellos vengan y que salgan esta transmisión en vivo también pero dijeron que por cuestiones de seguridad no lo van a hacer esta es la información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana regresamos con ustedes a estudios que tengan un muy buen día buen día para ti también Juan Miguel muchísimas gracias por tu reporte las autoridades de la prefectura se pronunciarán más adelante sobre este pedido que hacen los vecinos de ya retirar estos dos peajes estaremos pendientes entonces de la respuesta que den las autoridades de la prefectura tomando en cuenta que acudieron al sector pero para evitar algún tipo de incidente con los moradores primero quieren obviamente hablar con nosotros explicar también el lado de las autoridades y luego socializar lo que está pasando obviamente con los moradores vamos a estar muy pendientes de este tema continuamos con más y en las reformas laborales que el gobierno enviará a la asamblea nacional constan beneficios tributarios para las empresas que contraten mujeres así lo confirmó el ministro de trabajo Patricio Donoso el ministro de trabajo Patricio Donoso ratificó que en las reformas laborales que prepara el ejecutivo consta la denominada economía violeta y detalló cómo se la aplicaría la economía violeta la economía violeta está relacionada con políticas para reducir la brecha social y económica entre hombres y mujeres en Ecuador poco se ha avanzado para reducir la inequidad de género en materia laboral porque si bien hay casi 6 millones de ecuatorianos que componen la población económicamente activa que no tienen empleo que están desempleados subempleados o viven en la informalidad esas dramáticas cifras son aún más graves cuando se trata de las mujeres ecuatorianas según el estudio participación laboral femenina que elaboró el Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador solo el 29,8% de las mujeres tiene un empleo digno y adecuado nosotras las mujeres que somos dos de cada diez ecuatorianos que no tenemos trabajo o están subempleadas somos las que menos ganamos en posiciones similares frente a los hombres ambos funcionarios participaron en la firma de un convenio interinstitucional para garantizar la formación académica y desempeño profesional de la mujer en Ecuador mediante capacitaciones esta iniciativa cuenta con el apoyo de la cámara ecuatoriano suiza del ministerio de trabajo y de la secretaría de educación superior Alberto Luna veinticuatro horas Susy Sacoto Mendoza representante del cantón Porto Viejo provincia de Manaví fue elegida Miss Ecuador dos mil veintiuno la noche de este sábado en el malecón de Quevedo Sacoto tiene veinticuatro años habla inglés y francés es abogada y cursa el tercer semestre de la carrera de medicina en la universidad de especialidades Espíritu Santo en Guayaquil es soprano y realizó estudios de piano durante su reinado impulsará un proyecto social Ventana de la Vida que busca generar conciencia ciudadana sobre la salud visual y así prevenir el glaucoma retomamos la información nacional y a esta hora hacemos contacto con Paul Tutibén quien se encuentra en la cárcel la región del Guayas donde en horas de la madrugada se escucharon explosiones varias organizaciones delictivas habrían utilizado los drones adelante Paul coméntanos por favor cómo se utilizaron estos dispositivos ¿Qué tal María Isabel? amigos televidentes buenos días a esta hora ocho de la mañana con cincuenta y ocho minutos las alertas se encendieron acá en la cárcel regional zonal ocho esto es en el kilómetro diecisiete la vía Adaule como lo pueden ver en las imágenes inmediatamente agentes de grupos tácticos elementos del JIR llegaron al punto para confirmar lo que habrían manifestado los moradores de aquí de la zona que observaron que estaban sobrevolando tres drones y efectivamente estos drones explotaron en el aire aparentemente por el sistema de bloqueo que existe aquí en la regional zonal ocho también se hizo un operativo en la parte interna de los pabellones de la cárcel de máxima seguridad hay que mencionar que en esta cárcel están recluidos alias JL y alias Junior que son los líderes de bandas conocidas bandas criminales que operan a nivel nacional inmediatamente ante este amplio operativo se han verificado en algunos pabellones daños mínimos en el techo producto de las explosiones de estos drones incluso ya la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría Nacional de Atención Integral a Personas Adultas ya escribió en sus redes sociales esta entidad por ejemplo lo que pueden ver ahí en las imágenes hoy en la madrugada la regional Guayas 4 fue atacada con drones desde el exterior fueron tres explosiones causando daños en los techos del centro el ataque estaría dirigido a los cabecillas de las bandas es grave menciona la entidad estamos en medio de una guerra entre cárteles internacionales repetimos aquí en la regional zonal ocho están algunos sujetos considerados peligrosos y ante eso también llama la atención compañeros y amigos televidentes la utilización de sistemas de gran alcance tecnología que están utilizando para atacar y también para abastecer a los sujetos que están recluidos aquí en este centro carcelario es la información a esta hora estamos en vivo donde se genera la noticia nos vamos a un corte comercial ya volvemos con más en su noticiero de la comunidad tenemos más noticias para ustedes Juan Miguel Rodríguez se trasladó hasta las oficinas del peaje de Rumiñahui esto en el valle de los chillos para conocer la respuesta de las autoridades frente a las denuncias de los vecinos que escuchamos hace poco Juan Miguel te damos el paso ¿Qué tal compañeras amigos televidentes? Muy buenos días 9 y 3 de la mañana y nosotros nos encontramos en la autopista general Rumiñahui aún pero para ahora a responder a las quejas de los vecinos ellos ya no están pero nosotros vamos a conversar ahora con Edwin director de Vialidad solo para no tener controversia y juntarnos con los vecinos cuéntenos muy buenos días ¿cuál es la ilegalidad de acá que denuncian los vecinos? Buenos días no existe ninguna ilegalidad realmente el peaje se encuentra 27 años funcionando en este punto el peaje de la autopista general Rumiñahui está ubicado en una vía intercantonal que une el cantón Quito con el cantón Rumiñahui ¿no es cierto? y la ley de infraestructura y su reglamento ampara la ubicación y la administración de estas vías que son intercantonales a la prefectura de Pichinche Ellos nos decían que la zona urbana de Quito va hasta el puente 9 ¿qué nos puede decir a usted? sí, la zona urbana de Quito la zona urbana de Quito termina en el puente 2 y de ahí viene la parroquia rural de Conocoto sí, la zona urbana nosotros en la ley de infraestructura en su reglamento en el artículo 8 dice que nosotros tenemos competencia sobre las vías intercantonales interparroquiales esta es una vía intercantonal que se encuentra el peaje en una zona urbana y ahí en el artículo 8 dice que también las vías intercantonales será competencia incluida las zonas urbanas entonces nosotros estamos dentro de nuestra competencia como prefectura de Pichincha ¿cuánto se les está cobrando por el peaje? el peaje normalmente cuesta 39 centavos la ley de infraestructura vial dice que todos los sectores aledaños al peaje deben tener una tarifa diferenciada y la prefectura de Pichincha ha decidido que sea el 50% de la tarifa diferenciada en todos los barrios aledaños solo para terminar desde agosto están funcionando estos peajes usted me contaba previamente que ya estaban instalados pero desde agosto en medio de la pandemia están funcionando ¿por qué cobrarlo en medio de la crisis económica? porque un señor nos comentaba que pagaba antes 4 dólares 50 por el taxi ahora tiene que pagar 8 ¿qué nos puede responder? bueno nosotros esto ya venía proyectado desde el año 2015 ¿no? el año 2015 se construyó el intercambiador y desde el año 2015 se ha querido cobrar se ha querido instalar los pórticos en la autopista para un poco controlar la evasión estaba habiendo una evasión de 12 mil vehículos día hoy se ha reducido a menos del 30% ya perfecto agradecemos a don Edwin director vial de la prefectura de Pichincha y esta es la información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana compañeras amigos televidentes esta es la respuesta que nos pueden dar desde la prefectura a las quejas ciudadanas como siempre nosotros en la comunidad esta es la información que tenemos regresamos con ustedes de estudio muy buenos días siendo las 9 y 5 de la mañana buen día también para ti Juan Miguel muchísimas gracias por la información ahora les informamos en otros temas así es este fin de semana el plan de vacunación tuvo una pausa debido a que los vacunatorios fueron trasladados a centros de salud sin embargo se mantendrán algunos puntos además desde hoy lunes inició la vacunación a jóvenes de entre 12 a 16 años este sábado este sábado y domingo el plan de vacunación tuvo una pausa esto se debe a que inició el traslado de los puntos de inoculación a los centros de salud y a pesar de estos cambios en Quito se mantendrán como puntos de vacunación el centro de convenciones bicentenario y el instituto superior consejo provincial de Pichincha en un principio estos serían los puntos fijos sin embargo las autoridades del ministerio de salud piden a la población estar pendiente de las actualizaciones que publiquen cada coordinación zonal ya que dependiendo de la demanda estos puntos pueden cambiar según el epidemiólogo Daniel Simancas esto ayudará a estar más cerca de la comunidad y llegar a quienes aún no han obtenido la primera dosis son los subcentros las unidades operativas del primer nivel de atención del sistema nacional de salud las que entienden las que comprenden las que conocen las viviendas conocen la población además este lunes iniciará la vacunación a jóvenes mayores de 12 años en un evento que tuvo lugar en la capital este viernes el presidente Guillermo Lazo afirmó que el país cuenta con una suficiente reserva de vacunas tenemos más de cuatro millones y medio de vacunas en stock y hasta finales de septiembre nos llegará un millón y medio más con lo cual tendremos seis millones de dosis por lo que también se desarrollarán brigadas móviles para que acudan a las instituciones educativas ahora la nueva meta del gobierno es inocular al ochenta y cinco por ciento de la población hasta finales del año según Simancas hasta que no se llegue a este porcentaje no se puede hablar de una inmunización colectiva pero por sobre todo hay que garantizar que se coloquen las dos dosis al ochenta y cinco o el noventa por ciento de la población ecuatoriana antes de pensar realmente en inmunizar masivamente con una tercera dosis en esta cuarta fase del plan de vacunación el objetivo es lograr una reactivación económica y también educativa en Quito Natalie Jiménez veinticuatro horas nueve de la mañana con ocho minutos nuestra compañera Fernanda Ceballos continúa en el colegio veinticuatro de mayo donde inició el proceso de vacunación para estudiantes de entre doce a quince años para que nos cuente en esta unidad educativa cuántas personas se vacunan les damos paso a esta hora fuera adelante Así es Ale Helen amigos televidentes nosotros continuamos aquí en el colegio veinticuatro de mayo ubicado en el norte de la capital y respondiendo a su pregunta hoy en esta unidad educativa se vacunarán alrededor de dos mil estudiantes de entre doce y quince años para lo cual se han destinado once aulas para el proceso de vacunación que inició desde muy tempranito y que vemos a decenas de estudiantes que ya se han acercado a este lugar vamos a conversar con la ministra de educación para que nos cuente más detalles sobre este proceso hoy inicia esta nueva fase de vacunación en cuantas unidades educativas hoy inicia esta vacunación para un millón trescientos mil niños de entre doce y quince años de edad a nivel nacional que se suman a un poco más de seiscientos mil de entre dieciséis a dieciocho años que ya fueron vacunados en la fase previa en esta nueva fase llamaremos a los estudiantes a que acudan a las instituciones educativas hoy en quito en el colegio veinticuatro de mayo vacunaremos a dos mil niños y niñas y también en otros en otros puntos de vacunación nueve puntos más en la ciudad de quito ¿cómo avanza este proceso? ¿qué pasa por ejemplo con los estudiantes que están en clases virtuales? como el caso del veinticuatro de mayo los estudiantes estaban en educación a distancia y todos han sido convocados a que asistan a esta brigada de vacunación todos van a ser convocados sin importar si están asistiendo de forma presencial o a distancia iniciaremos priorizando también instituciones educativas a nivel nacional que ya tenían el permiso de uso de las instalaciones son tres mil quinientas aproximadamente y ampliando a todas las instituciones educativas y a toda la población en esta edad y complementando estas brigadas de vacunación en instituciones educativas con los centros de salud importante mencionar que se va a colocar una dosis de Pfizer sin embargo puede haber una segunda ¿por qué? Tenemos una primera dosis de Pfizer que es del esquema que se va a completar en esta brigada hasta octubre finales de octubre con ello vamos a poder cubrir con la necesidad del este millón trescientos mil estudiantes y el Ministerio de Salud Pública ha planteado que puede existir una segunda dosis en seis meses esta en el caso de niños que tienen enfermedades agravantes si se ha contemplado que después de veintiocho días puedan recibir la segunda dosis listo muchísimas gracias y escuchamos compañeras amigas televidentes sobre el proceso de vacunación vamos a conversar con una mamita para que nos cuente cómo se siente ahora que ya finalmente su hija recibió la primera dosis de Pfizer buenos días pues yo me siento más tranquila y sabiendo la seguridad de mi hija es una persona vulnerable de riesgos ya que tiene asma entonces era lo más importante para que pueda poder otra vez volver a integrarse a clases que ella sea vacunada para mí me da un contento ahora sí con tranquilidad va a volver a clases con tranquilidad puede volver a clases ya que por su problema de asma ella sí no puede no te podía tener ningún contacto listo muchísimas gracias cuéntanos ya recibiste la dosis te dolió estás contenta no no me dolió y estás feliz de volver a ver a tus compañeros sí uno unos dos algo así por siguiente felicidad felicidad listo muchísimas gracias y escuchamos compañeras amigos televidentes cómo avanza el proceso de vacunación pero es importante que continuemos manteniendo todas las medidas de bioseguridad el uso de la mascarilla mantener la distancia y también lavarnos las manos de forma constante con esta información regresamos estudios buenos días buenos días para ti también Fer y les contamos que pese a que el viernes inició el abastecimiento a hospitales públicos ofrecido por el ministerio de salud los reclamos de pacientes por la falta de medicinas e insumos continúa los reclamos por meses de pacientes por escasez en los hospitales de medicinas e insumos este viernes inició el abastecimiento ofrecido por el ministerio de salud a hospitales públicos del país en el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil que apenas tenía un 10% de abastecimiento llegaron insumos y medicinas necesarias para diálisis y tratamientos a pacientes oncológicos los oncológicos son las primeras terapéuticas que están llegando en este momento están los antiinflamatorios están los anti hipertensivos están los anti infecciosos soluciones salinas catéteres circuitos electrodos sin embargo los pacientes piden que esto esté disponible en el hospital pronto pues este sábado aún hubo muchos que tuvieron que salir con recetas en mano a buscar en farmacias externas para poder tratarse no está todo adentro todavía todavía faltan insumos de llegar quiringa catete mire todo lo que estoy comprando ahorita eso le pidieron en este momento si y no tengo yo gasto de 60 40 hasta 90 en la farmacia desde el ministerio de salud han indicado que el abastecimiento será progresivo por ejemplo aquí en el hospital del niño francisco de casa bustamante aún no llegaba el cargamento con las medicinas por lo que los reclamos de los pacientes continuaban alodipino los hartan así cosas así eso no se encuentra no eso no catete a veces este sueros 43 millones de dólares invertirá en este abastecimiento las casas de salud públicas lo que la ciudadanía espera es que se acelere el proceso porque contar con el tratamiento necesario es urgente y aún no sienten la mejoría Luis Alfredo Zúñiga 24 horas bueno amigos ya estamos junto a Tomás para hablar de un tema bastante importante que las autoridades tienen que ponerle mucho así es Helen se multiplican las bodegas o los negocios clandestinos donde se vende gas licuado y cuando digo negocios incluso puede ser una carpita en una esquina de una calle o en una farmacia o en una tienda cualquier persona puede vender gas porque prácticamente no hay control y no solamente el hecho de que no estén autorizados sino que también esto puede generar un problema bastante serio se puede generar un accidente super peligroso es peligrosísimo los distribuidores de gas tienen que cumplir ciertos protocolos saben que hacer por ejemplo si es que hay un escape en un tanque o si es que se produce algún incendio alguna cosa así pero por ejemplo hay casas en el centro histórico en el que tienen 4 o 5 tanques de gas no se necesita tener mucho tampoco en donde el manejo es totalmente informal y la pregunta es bueno yo podría ir a comprar 2 o 3 tanques hoy y empezar a vender ¿quién me controla? ¿quién controla? vamos a ver tenemos un reportaje han proliferado por toda la ciudad aparecen en las esquinas bajo una carpa o en triciclo son los vendedores informales de gas que vaden todo tipo de control y medida de seguridad para vender donde sea y como sea ahora existe sin ningún tipo de control una venta indiscriminada del cilindro de gas sin ninguna medida de seguridad los distribuidores formales lo han denunciado varias veces pero ven que esta competencia desleal se multiplica bajo las narices de todas las autoridades en todo el distrito metropolitano han proliferado bodegas clandestinas que están en las casas en las tiendas en las avacerías incluidos en las farmacias y ahora en las esquinas de los barrios según Cartagena el problema se hizo más evidente desde que en los centros de acopio se autorizó la existencia de bodegas donde se vende directamente al público en estas bodegas acuden este tipo de personas allá no existe ningún control usted va a comprar 5, 10, 15, 20 cilindros y le venden sin ningún problema frente a esta situación los distribuidores formales tienen las de perder debido a sus costos operativos ellos venden el tanque de gas a 3 dólares con 50 centavos mientras que en las bodegas se consigue al precio oficial de un dólar con 60 por otra parte se supone que en estos lugares no se puede vender más de 2 cilindros por persona pero eso no se cumple y en el mejor de los casos tampoco es un gran impedimento para quienes quieren abastecerse de varios tanques van los restaurantes con 4 o 5 empleados y van llevando de a 2 y ahí nomás ya son 10 cilindros muchas de estas bodegas clandestinas no guardan más de 10 cilindros pero es un número suficientemente peligroso en caso de un mal manejo estas personas que realizan esta comercialización no tienen ni idea de cómo pueden actuar en un determinado momento si existe una fuga un conato de incendio peor aún no tienen ni siquiera un extintor o algún equipo de seguridad para poder contrarrestar esta situación aunque la norma es clara respecto al uso del gas licuado doméstico industrial hay varios negocios donde no se cumple en la ciudad han ocurrido varios casos de explosiones en comercios donde se han acumulado tanques sin el debido cuidado causando destrucción a infraestructura y poniendo en riesgo la vida de las personas crea una bomba de tiempo al lado de su casa usted puede tener una bomba de tiempo existen tiendas en las cuales hay 4, 5, 6 cilindros que están a la venta es urgente que se controle este tipo de venta y es que cuando no se pone un freno a la informalidad esta se multiplica ya que siempre será más fácil hacer negocio sin rendirle cuentas a nadie Tomás Chufardi 24 horas este es el problema recurrente en esta ciudad la informalidad y la informalidad se da por la falta de control puede ser la venta de gas puede ser instalar un restaurante en medio de una esquina puede ser vender lo que sea en la calle la informalidad se da porque no hay control la gente tiene derecho a trabajar pero tampoco puede ocurrir este tipo de cosas que ponen peligro a las mismas personas a las mismas personas que venden a la infraestructura en general todo debe estar regularizado todas las actividades por el bien de las personas que están vendiendo también de los usuarios y del entorno pero siempre estamos acostumbrados en el país o en Quito de que siempre estamos presentando estos problemas cuando ya suceden estas situaciones donde dejan casos que lamentar es donde recién se inician los operativos recién se inician los controles y ahí donde ya no se puede hacer nada así es en todos los países del mundo han descubierto que tienen que vivir bajo ciertas normas para vivir civilizadamente si es que en esta ciudad y en este país no hay normas pues ya vemos lo que pasa esto es lo que ocurre amigos vamos a ir a una pequeña pausa comercial pero antes queremos agradecer a toda la ciudadanía que siempre está junto a nosotros aquellos que nos escriben por eso también hoy queremos saludar a la señora Pilar Aviles que siempre está en nuestra sintonía que tenga un feliz cumpleaños feliz cumpleaños ya volvemos gracias por continuar con nosotros desde este domingo rige un nuevo aumento en el precio de los combustibles en el país les contamos que el precio de la gasolina extra y ecopaís tiene un incremento de 11 centavos mientras que el diésel subió en 5 centavos Nelson Osorio salió a trabajar este domingo en su taxi al momento de cargar el tanque de gasolina se encontró con que el precio de los combustibles registra un nuevo incremento nos afecta mucho porque todos los meses sube sube la gasolina y el trabajo que está flojo entonces trabajamos prácticamente solo para la gasolina ahora explica que hace 6 meses su vehículo se llenaba con 15 dólares de gasolina extra pero ahora tiene que pagar el doble hoy tenemos que llenar con 30 con 40 dólares entonces es imposible ahorita este alza en los precios de los combustibles no solo afecta a los transportistas sino también a quienes se movilizan en su carro ya no uso mucho el carro tengo que coger transporte público ahora no coger otros transportes como Uber así porque me sale más económico coger un taxi o un Uber que pagar el combustible este domingo 12 de septiembre se actualizaron los valores en las gasolineras a escala nacional la extra y la ecopais se comercializan en 2 dólares con 39 centavos el galón registran un incremento de 11 centavos en tanto la gasolina diésel aumenta un dólar con 65 centavos es decir un alza de 5 centavos en cuanto a la gasolina super su precio referencial es de 3 dólares con 34 centavos el galón estos precios regirán hasta el próximo 12 de octubre el costo de los combustibles se fija cada mes según el sistema de bandas que se basa en los valores internacionales del petróleo Alberto Luna 24 horas la presidenta del consejo de la judicatura asegura que la justicia está en deuda con el país en tema de violencia esta institución se encuentra trabajando para que las víctimas se sientan respaldadas el femicidio es uno de los problemas que se agravó con la pandemia según datos del instituto nacional de estadísticas y censos 65 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia ya sea física sexual o psicológica este dato fue presentado por la presidenta del consejo de la judicatura luego de que compareciera ante la comisión especializada de protección integral a niños y adolescentes agosto de 2014 a agosto de 2021 registramos 499 femicidios y 710 muertes violentas en ese mismo periodo la presidenta agregó que desde agosto de 2014 hasta agosto del presente año han ingresado más de 350 mil causas por temas de violencia y muy pocas han sido resueltas y solicitamos de manera muy encarecida a los operadores de justicia a sensibilizarnos frente a estos temas de violencia dijo que este es un pendiente que tienen los operadores de justicia de crear conciencia de la importancia de dar una sentencia cuanto antes en materia de violencia durante la pandemia las cifras de violencia intrafamiliar aumentaron considerablemente ya que las víctimas pasaron confinadas con los agresores el tema de violencia intrafamiliar es un tema muy complicado tenemos una frecuencia diaria de 327 llamadas que son emergencias no es decir hoy una mujer llamará a cualquier eco a nivel nacional o llamarán 317 mujeres y si bien algunas mujeres no denunciaron debido al confinamiento otras no lo hicieron por falta de confianza en la justicia nosotros tenemos alrededor de 54 operadores de justicia sancionados por casos de violencia contra la mujer uno de ellos por ejemplo un caso de revictimización durante una audiencia un juez fue destituido de su cargo y son muchos los casos también de fiscales que no han tenido un proceder adecuado en casos de violencia la presidenta del consejo de la judicatura dijo que están trabajando para que las mujeres sientan que tienen realmente un respaldo de la justicia en Quito Nathalie Jiménez 24 horas 6 teirillos rescatados de tráfico de especies silvestres fueron rehabilitados y liberados esto en la reserva Cotacachi Cayapas en la provincia de Esmeraldas todos los especímenes regresaron a su hábitat natural una buena noticia después de permanecer en un centro de la ciudad que cuidaba estos animalitos en la Concordia durante un año en la liberación participaron técnicos del Ministerio de Ambiente y también especialistas del Ministerio de Ambiente de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad